¿Te has preguntado cómo sería tu franquicia favorita si el héroe fuese el villano? ¿No? Vaya. Terminator Salvation debía servir como reboot que iniciara una nueva trilogía dentro de la saga, pero tras funcionar peor de lo que se esperaba en taquilla, esos planes se hundieron, al igual que la productora que se había creado para producir la película, como ya pasó con la productora que se creó para producir Terminator 3. Y es que parece que en la producción imitasen a las películas, ya que la historia se repetiría de nuevo para la siguiente entrega, esta vez con Skydance Productions, otra productora modesta que se hizo con los derechos de la saga y se propuso hacer un reboot que iniciase una trilogía. Para el guión contaron con Laeta Calogridis, que había destacado con el guión de Shutter Island, y con Patrick Lussier, un director de cine de terror barato cuyos pocos trabajos de guión son joyas como las secuelas de Drácula 2000, pero que estaba ahí porque, al igual que Laeta, era miembro fundador de Skydance Productions. Como director contratarían a Alan Taylor, que había trabajado principalmente en televisión, pero que ya había hecho incursiones previas en el cine de alto presupuesto con Thor 2, que había sido un Thor 2. Tras cumplir mi misión, no sabía cuál era mi futuro. Convencí a la madre del salvador de la humanidad de que instalase NordVPN, la VPN más rápida del mercado, para que se protegiese contra empresas, estados, hackers o viajeros temporales que quisieran rastrear su actividad online. Gracias a NordVPN, pudo conectarse a Internet de forma anónima con un solo clic, además de poder evitar los bloqueos geográficos, accediendo así al contenido de otros países de las plataformas de streaming, mientras que yo me quedé sin objetivos, sin órdenes, sin razones d'être. Pero, ¿y si Clipo decide atacar a otros objetivos? Otras piezas clave para la supervivencia de la humanidad. Solo hay una manera de asegurar el triunfo. ¡Oiga! ¿Hay alguien? ¡Póngase NordVPN! ¡Pónganse todos NordVPN! ¡Por el bien de la humanidad! ¡Calla, ganao! ¡Tú! ¡Tú también! Entra en nordvpn.com barra Smokerwolf para que NordVPN siga patrocinando este canal y para aprovechar su oferta de 4 meses gratis al contratar 2 años. Terminator Genisys empieza con un genial holocausto nuclear y continúa con un buen mundo post-apocalíptico, en el que vuelven los lásers y vemos un resumen de la guerra contra las máquinas. Debido a su conocimiento sobre el futuro, John Connor consigue darles la ventaja y convertirse en un profeta venerado, una prueba fehaciente de sus hazañas bélicas, porque tras el nuevo casting nadie le seguiría por su carisma natural. En la batalla final, los humanos desactivan a las máquinas, encuentran el off. Pero no antes de que el primer Terminator viaje al pasado, así que Kyle Reese cumple su destino y va a proteger a Sarah Connor, aunque antes de irse ve como John es atacado. En 1984 las cosas no son exactamente como las recordábamos. Al igual que en la primera Terminator, Kyle le roba los pantalones a un sin techo. Pero esta vez el policía que se encuentra es más flexible. Y al igual que en la primera Terminator, un Terminator nudista conoce a unos punkis, pero antes de que pueda quitarles la ropa, otro Terminator más maduro les estropea la fiesta. Así que se dan de leches hasta que Sarah Connor le rompe el corazón. El policía polimorfo está cerca de acabar con Reese, pero es rescatado por su protegida. Resulta que un Terminator fue enviado a matar a Sarah durante su infancia, y otro fue enviado para protegerla, quedándose con ella para enfrentarse a las futuras amenazas de Skynet, por lo que esta vez la camarera está al día con el mundo futuro, mientras que Kyle está algo más perdido. Sarah le da un nuevo objetivo al soldado, y se excitan juntos ametrallando al T-1000. Cuando consigue pillarles, reinicia el T-800 malo, aunque Kyle le hace perder la cabeza. Luego va a buscar a Sarah a la vez que el T-1000 haciéndose pasar por él, y hay el típico momento de, yo soy el real, no, yo lo soy. Así que Sarah dispara a suertes y acierta. Le tiran un ácido chungo que lo deshace, aunque a Chuache le cuesta un brazo. Y luego van a una maquinita del tiempo que se han ido construyendo en el garaje, que necesitaba una pieza del robot para funcionar y viajar a 1997, la fecha del juicio final. ¿Que por qué es mejor viajar al futuro y tener menos tiempo para parar a Skynet? Pues no lo sé, pero da igual porque la fecha del juicio final no es 1997, es 2017 en esta línea temporal, y eso lo sabe Kyle de repente por sus recuerdos alternativos. Así que se van a 2017 a la empresa construyendo Skynet, ahora llamado Genesis, para detenerla con un plan sutil. El Terminator no puede ir con ellos porque tiene una mano metálica, así que toma la ruta lenta y les espera, aunque no consigue tener la ropa lista porque aparecen en una carretera y la poli les caza al momento. Un John Connor salvaje aparece y les libera, así que el Terminator, que quería liberarlos él, le pega un tiro, y descubrimos que el salvador de la humanidad está relleno de nanobots. Les dice que Skynet se fusionó con él y ahora ya no es hombre ni máquina, y que está ahí para asegurarse de que Genesis es creado, además de hacerse otra máquina del tiempo, si te pones a construir te pones. Les ofrece unirse a él o morir. Sara le manda a su cuarto castigado pero no cuela, aunque consiguen frenarle con un oportuno imán gigante. Connor los vuelve a encontrar en su arsenal y huyen en un bus escolar, el mejor vehículo para una persecución. John lo hace estrellarse tras dar varias vueltas de campana, lo que le provoca un leve dolor de cabeza a la pareja, y John acaba cayendo al agua con el bus mientras los protas vuelven a ser detenidos. John los vuelve a encontrar al momento y continúa la batalla contra el Terminator, y un policía que les vio en el 84 y sabe que son viajeros temporales libera a Sara y a Kyle. Kyle de niño también está por ahí, así que Sara se asegura de que escape y continúa en la persecución en helicóptero, con Choache haciendo de hombre bala para detener a Connor, que aún así consigue llegar antes a su empresa. La pareja conoce a Skynet de joven y Choache remarca uno de los problemas de esta peli. Lo llenan todo de explosivos hasta que John les rompe el detonador. La pelea de robots continúa con Choache dando puñetazos imantados y hostias con maquinaria gigante, pero el T-Connor está muy por encima, así que le arranca un brazo, pero consigue remontar gracias al trabajo en equipo, atrapándole en la máquina del tiempo y usándola como imán gigante para acabar con ambos y con todo el tinglao. Pero como no quieren acabar de bajón, Choache reaparece con un upgrade de metal líquido. Podía pasar. Van a ver al pequeño Kyle para que se dé a sí mismo el mensaje de que Genesis es Skynet en esta línea temporal, y Kyle y Sarah acaban juntos prometiéndose usar siempre condón. En su desesperación por encontrar un camino original, Terminator Genisys acaba traicionando demasiado a la franquicia. Establece que definitivamente cada vez que viajan al pasado se crea una nueva línea temporal, lo que provoca que haya una lucha por ir enviando Terminators a la misma era al estilo de Regreso al Futuro 2. Una idea interesante que da mucho juego durante la primera mitad de la película, permitiendo recrear escenas de la original con giros inesperados, pero se desmorona definitivamente en cuanto hacen malo a John Connor. A partir de ese momento te preguntas, espera, ¿por qué luchan? Sarah Connor tenía que sobrevivir para tener a John, pero total se volverá malo. Luego recuerdas que el nuevo objetivo es acabar con Skynet antes de que exista, pero te saca de la película que el mesías de la franquicia se haya convertido en el villano. Podría haber funcionado si pudiesen recuperar su personalidad pre-Skynet, quizá que pudieran extraerla del Terminator para crear una inteligencia artificial basada en Connor que pueda luchar directamente contra Skynet. Así puedes recuperar el símbolo que supone John Connor y creas cierto paralelismo con las máquinas usando un humano y los humanos usando una guía, dándole una resolución algo más satisfactoria. Otro de los problemas de la película es que resulta confusa, haciéndote perder el interés. Al principio no queda claro qué películas tienen en cuenta y cuáles no, ya que parece que los eventos de Terminator 2 no sucedieron, aunque no estás del todo seguro de eso hasta que la película ha avanzado bastante, lo que contribuye a que los viajes temporales y las paradojas que plantean sean difíciles de seguir, mientras que en Terminator o en Terminator 2 eran lo suficientemente complejas como para ser inteligentes, pero no tanto como para no ser comprensibles. La llenan de referencias a las dos primeras películas, algunas tienen sentido y otras son más gratuitas, pero la que más me confunde es que el inventor de Genesis sea el hijo de Miles Dyson. En esta línea temporal, el primer Terminator no muere en la fábrica y por tanto Cyberdyne no encuentra sus restos y Miles no inventa Skynet, pero aún así su hijo lo hace. ¿La genialidad informática se hereda? ¿O hay algún motivo oculto que liga a la familia Dyson con las máquinas? Y en la tele le presentan como el hijo del inventor Miles Dyson, que inventó Miles en vez de Skynet como para ser tan conocido. Cuanto más avanza la película, más preguntas te vas haciendo. ¿Por qué John les ofrece unirse a él en lugar de poseerlos con nanobots? Si le hubiesen dicho que sí, los hubiese infectado o tenía la intención de tener dos humanos en su bando. ¿Se supone que todavía siente afecto por ellos? Porque si no, debería haberlos matado en cuanto llegan a 2017, ¿no? Si están en diferentes líneas temporales, no afectará a su nacimiento. Y si afecta y muere, Skynet gana igualmente. Algunas acciones del malo son difíciles de entender, y las de los buenos también. Bien, sigo sin entender por qué es más fácil acabar con Skynet en el futuro, en lugar de quedarse en el 84 y poder crear un plan más trabajado que vamos a la empresa y la petamos. El casting de John Connor me parece horrible. Ese actor tiene una pinta de villano total, que quizá le hicieron aposta porque luego es malo, pero el John Connor inicial no debería tener anticarisma. Y el regreso de Schwarzenegger ya no es suficiente. Me gusta mucho la idea de un Terminator que pasa una vida cuidando de un humano, pero después de dos decepciones previas, su presencia ya no basta para que me importe esta franquicia. El diseño robot del villano me parece acertado. Imitan al Temil, pero cambiando el metal líquido por nanobots, y haciendo que el esqueleto sea negro. Dos cambios simples, pero que funcionan bien haciéndolo más amenazador. Y en general los efectos especiales están muy conseguidos, con un Schwarzenegger joven mucho más convincente que en la anterior entrega. La realidad es que es muy difícil contar una historia nueva en esta franquicia, y Terminator Genisys se las apaña para incluir ideas interesantes. Los personajes, exceptuando a John Connor, son versiones aceptables de los que habíamos visto antes, y la realización está por encima de las dos anteriores entregas, pero la trama no se sostiene y la idea de convertir al héroe en villano traiciona el recuerdo de cualquier fan. Si bien consiguió recaudar bastante a nivel mundial, Terminator Genisys decepcionó en el mercado estadounidense, lo que acabaría con sus planeadas secuelas. Sin embargo Skydance Productions todavía no se había rendido, convencidos de que para que la franquicia fuese más rentable, lo único que había que hacer era otro reboot.